¿Colorantes artificiales afectan realmente a la hiperactividad de los niños? Seguro que si sois consumidores de algunos productos como chucherías, golosinas, chicles, productos de confitería, que tienen un color bastante diferente a lo que encontraríamos de forma natural, por así decir, estos productos son aquellos que llevan colorantes alimentarios y como tal, pues pueden ser de origen natural o artificial. En el podcast de hoy nos vamos a centrar en algunos colorantes artificiales cuyo uso, cuya utilización en la etiqueta nos obliga a indicar una mención que dice así puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Este asunto, como comprenderás, es bastante preocupante durante muchos años, desde 2007-2008, viene traiendo mucha cola en toda la Unión Europea y por supuesto preocupa a los consumidores. Así que hoy vamos a intentar arrojar algo de luz, vamos a ver la evidencia que hay tras esto, sobre todo los orígenes y cómo podemos actuar frente a este tipo de cuestiones. Pero antes de comenzar quisiera presentaros al sponsor de hoy. Muñoz y Pujante es una empresa dedicada al sector del pimentón y las especias en la región de Murcia. Con más de 65 años de experiencia a sus espaldas, apuestan cada vez más por los cultivos sostenibles y la elaboración de productos plant-based. Así es, soluciones de origen 100% vegetal para satisfacer las necesidades de los consumidores y veganos, o simplemente de aquellos que desean reducir el consumo de animales en su dieta. No dudes en contactar con Muñoz y Pujante si trabajas en la industria alimentaria o el sector Horeca y buscas productos a medida para tu empresa, así como mezclas funcionales a partir de hierbas, especias, sazonadores o deshidratados. Te dejo enlace por aquí abajo, como siempre, en la descripción del episodio. Con Muñoz y Pujante tendrás la máxima calidad asegurada. Pero en primer lugar vamos a hacer un breve repaso a qué son los colorantes. Los colorantes son un tipo de aditivo, una sustancia que se añade con un propósito tecnológico a los alimentos. Es decir, no se puede añadir de cualquier forma, en cualquier concentración y como nos dé la gana. Tiene que cumplir con unos límites legales, que de hecho en este tipo de colorantes artificiales está bastante controlado como ahora veremos. Y dentro de estas funciones que tienen los aditivos, los colorantes podemos decir que cumplen con ese papel, ¿no? De aportar color, de hacer al producto más llamativo, más interesante, que al final la parte visual ya sabéis que es algo que llama mucho la atención del consumidor. Es decir, si los alimentos no tuvieran un color vivo, un color intenso, un color apetecible, pues no se cumpliría esto que decimos muchas veces. De que comemos por los ojos y qué gran verdad es. Los colorantes son como el primer grupo de aditivos, podríamos decir, ya que su numeración empieza en el 1. Son los que llevan la letra E, la famosa letra E, seguidos del número 1. Y a partir de ahí, pues completamos, ¿no? Con diferentes numeraciones que son individuales y únicas para cada tipo de colorante, ya sea natural o artificial. Así que como veis, los colorantes son un tipo de aditivo de todos los que hay, ¿no? De los conservantes, de los espesantes, emulsionantes, edulcorantes, ¿no? Que también hemos hablado mucho. Y dentro de ellos, pues hay cierta polémica, ya que en el año 2007 surgió un estudio de la Universidad de Southampton. Recordemos, dentro de Reino Unido, que por aquel entonces estaba todavía dentro de la Unión Europea. Y fue un estudio encargado por la Agencia de Normas Alimentarias de Reino Unido, es decir, la propia agencia de aquel país, donde se investigó, se hizo un ensayo clínico muy revolucionario por aquel entonces e involucró a un gran número de niños. Una gran muestra, ¿no? Hablando de un estudio que eran concretamente 153 niños de unos 3 años y 144 entre los 8 y 9 años de edad. Así que estamos hablando de cerca de 300 niños comprendidos en esos rangos, ¿no? Entre los 3 y los 9 y 10 años que sin duda aportaron, pues, grandes conclusiones y sentaron un precedente a nivel legal en la Unión Europea, como ahora veremos. Estamos hablando del que se considera el estudio más grande que analizó en población general la repercusión de algunos aditivos alimentarios en relación a la hiperactividad. Lo que analizaron aquí son dos mezclas de aditivos alimentarios, de colorantes y un conservador, el benzoato de sodio. Precisamente por la naturaleza de este tipo de ingrediente, pues, luego surgieron algunos problemas, ¿no? Porque, como veremos ahora después, haciendo un pequeño spoiler, no era posible analizar el efecto concreto de cada colorante individual, porque se estaban utilizando mezclas de varios de ellos. Aún así, el estudio, como os decía, es bastante prestigioso. Se publicó en la revista The Lancet, que es también de un alto impacto, y sobre todo, lo positivo que tenía es que no solamente eran niños con trastorno por déficit de atención relacionado con hiperactividad, ¿no? Con este TDAH, sino que hablábamos de niños generales, de población general, que estaban sanos, que no tenían esta dolencia, y, por lo tanto, lo que se quería ver era si en este tipo de niños, que no tenían esa enfermedad, esa dolencia, también podía producirse algún tipo de problema relacionado con la hiperactividad y la atención. Algunos de los aditivos incluidos en estas mezclas que se dieron a los niños fueron la tartracina, L-102, amarillo de quinoleína, E-104, amarillo ocaso, E-110, Ponce, 4R, E-124, Alura Red, E-129, carmoisina, E-122, y, como os decía, benzoato de sodio, E-211. Seguro que os suenan muchos de estos aditivos, si no todos, porque han sido los que después han tenido ciertas restricciones, y son aquellos, la mayoría, que debe etiquetarse esta mención, ¿no? Cuando los añadimos en ingredientes, en preparaciones, en mezclas, en polvo, ya sabemos que debemos avisar en el etiquetado de que pueden producir, ¿no?, estos trastornos, el tema de atención y desarrollo en los niños. Es verdad que no se utiliza específicamente la palabra pueden producir o provocan hiperactividad, pero bueno, al final es una frase precautoria que ahora analizaremos el por qué, ¿no?, por qué se añade en el etiquetado de la Unión Europea. Así que este estudio, que fue bastante sonado, ¿no?, en 2007-2008, removió un poco todos los cimientos que teníamos hasta ahora de seguridad alimentaria con estos aditivos sintéticos o artificiales. Esto acabó provocando que la Unión Europea, que no la EPSA, ahora veremos diferencias, la propia Unión Europea, es decir, quienes marcan las leyes, los políticos, se hicieron eco, ¿no?, a través de todo el revuelo mediático que surgió a raíz de este estudio y se llevó a cabo una mención legal, ¿no?, una obligación legal, como decíamos, de indicar esta etiqueta que se mantiene hasta nuestros días, hasta actualmente 2023, donde cuando se utilizan estos diferentes aditivos, en concreto son seis colorantes artificiales, como son la tartracina, el amarillo de quinoleína, el amarillo anaranjado, la carmoisina, el rojo cochinilla A y el rojo alura, ayura. Cuando se utiliza alguno de estos seis, es obligatorio incluir esta mención de este aditivo, este colorante o este componente. Puede tener efecto negativo sobre la actividad y atención de los niños. Y esto ha provocado a lo largo de los años muchas dudas, muchos problemas, muchos productos que eventualmente se hacen famosos en supermercados de España. Y, claro, los padres se llevan las manos a la cabeza como es normal, en plan, oye, ¿cómo puede ser que este tipo de productos se venda y a la vez tenga esta frase de que puede provocar daño en los niños? Aparte, estamos hablando de una población muy sensible, muy a proteger, porque al final son personitas en miniatura, personas de pequeño tamaño, y al final todo este tema de componentes aditivos, cualquier tipo de toxina, puede afectar en mayor medida a su sistema inmune, a su salud y tener graves daños, mucho más que en cualquier adulto sano. Así que, como os digo, este estudio propició todo este sistema legal, todas estas menciones que actualmente mantenemos en el etiquetado. Pero esto realmente está basado en evidencia científica, hay algunos matices que hacer, porque realmente la EPSA, que es la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que es la que revisa y evalúa todos estos temas científicos, y es la que asesora a la Unión Europea. Es decir, oye, la EPSA es una entidad independiente que hace evaluaciones y revaluaciones periódicas, no solo de aditivos, sino de cualquier otro tipo de sustancia que pueda afectar en alimentos a la salud. La EPSA es la que hace estos análisis y, digamos, que revisa toda la evidencia que hay hasta el momento relacionada con un tema, como sería este tipo de estudio que hemos comentado de Southampton, y emite un veredicto basado en muchas más opiniones científicas. Es decir, es como que no solamente se quedan con un estudio, sino que cogen toda la evidencia del momento, también la someten al juicio de otros científicos, de otros investigadores, y con eso se emite un dictamen, un veredicto científico, por así decir, que luego se manda a la Unión Europea y en base a eso se legisla. En este caso, quizá la Unión Europea se adelantó un poquito a la jugada y, teniendo en cuenta cierto miedo, cierta precaución, pues se añadió esta mención legal, que muchas veces se dice que no está amparada en criterios científicos, porque, como os voy a explicar, la EPSA dijo literalmente que este estudio no aportaba evidencia suficiente como para limitar la ida, la ingesta diaria admisible de estos aditivos. Vamos a profundizar un poquito sobre esto, porque la EPSA, como os decía, pues analizó este estudio, lógicamente fue muy notorio, no muy llamativo en la época, y, básicamente, concluyó, a modo resumen, que este estudio no aportaba evidencia suficiente como para tener que cambiar un poquito todo lo que había hasta la fecha, es decir, como para marcar límites, como para modificar ingestas y como para prohibir aditivos. Aún así, esta mención legal de puede afectar a la atención y el desarrollo de los niños se mantuvo, ¿no? Ya os digo, por criterios políticos, precautorios, pero totalmente al margen de lo que decía la EPSA. Y, básicamente, lo que la EPSA argumentó en la época es, como os decía un poquito antes, algunas de estas limitaciones es que en el estudio se utilizaban mezclas de aditivos. Entonces, no era posible establecer que estos problemas o estos trastornos de déficit de atención y estas cositas estuvieran asociadas a un tipo de aditivo concreto, a un tipo de colorante. Así que era un poquito el tema. Luego, también se hablaba de los veredictos, porque esto estaba basado en, también, encuestas que se hacía de comportamiento con los padres, con los profesores de los niños. Y, claro, se decía que esto podía ser un poquito subjetivo y que podía condicionar los resultados del estudio. Aún así, esto no quiere decir que el estudio no sirva para nada, que no fue útil, que no tuviera sentido. De hecho, fue bastante interesante y lo sigue siendo a día de hoy, ya que nos permite, pues, evaluar todas estas cositas con mayor precisión. La EPSA, de hecho, dijo que era muy interesante tener todos estos resultados o conclusiones en cuenta para personas individuales que quizás pueden tener alguna sensibilidad especial a estos tipos de colorantes, también por tema de alergias y demás. Pero lo que decía era, oye, no podemos coger esto como una base súper sólida para aplicar a toda la población general, porque, al final, un estudio aislado, por muy bien montado que esté, por muy perfecto que sea, que parece ser que este tampoco era el caso, pero aunque hubiera sido el mejor estudio de la historia, un solo estudio aislado no puede aportar la evidencia suficiente como para cambiar todo un mecanismo de acción en relación a algo que tiene que ver con la alimentación. Que ya sabéis que es una temática muy compleja y donde afectan factores, ¿no?, diferentes, interrelacionados, y por eso es muy complicado sacar conclusiones sobre todo esto. Así que este estudio de Southampton fue en 2007, pues más o menos en 2008 la EPSA emitió este veredicto, porque al final también necesitó tiempo, ¿no?, para evaluar todo y para emitir una conclusión sólida, donde dijo que el estudio de Southampton no era lo suficientemente sólido para aportar, ¿no?, una evidencia aplastante, contundente, que hiciera cambiar todas las recomendaciones respecto a los aditivos. Os hablaba de la IDA, IDA, que es la ingesta diaria admisible. Esto es una métrica, un número que se fija en algunos aditivos concretos, que pueden ser un poquito más controvertidos, y marca unos límites legales, a partir de los cuales, pues se puede consumir ese aditivo. La ingesta diaria admisible es la cantidad diaria de un aditivo que puedes consumir durante toda tu vida sin que se produzcan daños apreciables en tu salud, y se mide en miligramos por kilogramos de peso. De esta forma, tiene todo el sentido del mundo, porque los niños que van a tener menos peso, pues la IDA podría sobrepasarse o podría plantear algunas cuestiones de peligrosidad, por así decir, que en adultos sanos no se produzcan, simplemente por el tema del peso. Entonces, claro, ahora mismo estamos en un punto raro, confuso, complicado de explicar también para todos vosotros, para la población general e incluso para los profesionales. Algunos no lo tenemos claro, a veces no lo entendemos muy bien cómo puede ser que si un estudio no aportaba evidencia suficiente, la EFSA emitiera una declaración, luego después eso se mantuviera. Bueno, es al final una cuestión que es muy debatible y que deja abierto un gran debate, un gran panorama, donde podemos abordar, pues, oye, al final la precaución o emitir leyes basándonos en un poquito a veces el miedo o la precaución en este caso, si está justificado o no. Desde luego, viendo todo lo que tenemos hasta la fecha, ¿vale? Yo aquí también voy a dar un poquito mi opinión, Todo lo que hemos comentado hasta ahora es, pues, hechos históricos, por así decir, legislación y cositas que se pueden consultar en cualquier parte y que la EFSA, pues, tiene ahí sus informes. Yo aquí voy a daros un poquito mi parte de opinión. Al final estas cuestiones no son ni blanco ni negro. Yo siempre he tenido un mensaje muy de calma, de precaución respecto a los aditivos y lo sigo manteniendo porque al final hay una tendencia muy clara hacia esa quimiofobia, hacia ese miedo de todo lo artificial, lo químico, cuando realmente no hay grandes diferencias entre lo químico y lo natural. Esto es algo que debemos tener muy claro. Pero sí que es verdad que en los últimos años hemos visto como algunos colorantes planteaban ciertos problemas e incluso han sido retirados. Después de todo esto que pasó con el estudio publicado en Lancet 2007-2008, la EFSA no se ha quedado quieta de manos cruzadas. La EFSA ha seguido reevaluando estos aditivos. De hecho, terminó su reevaluación en 2016 y bajó la ida finalmente de muchos aditivos, de muchos colorantes sintéticos y prohibió algunos. De hecho, en 2016 se prohibió el color rojo EG que es el E128. Y mucho más recientemente, aunque no tiene nada que ver ya con el tema de la hiperactividad, ya sabéis que también se prohibió el dióxido de titanio el E171 hace nada, en 2022, amparándose también en principios de precaución. Entonces, no es tanto que debamos defender a los colorantes, a los aditivos a toda costa, hay que tener un poquito de sentido común y entender cómo funciona la ciencia y la evidencia. Si al final tenemos reevaluaciones periódicas y al final las autoridades sanitarias van rebajando la cantidad de estos aditivos, van eventualmente prohibiéndolos, pues es posible que estos compuestos no sean tan interesantes o mejor dicho, que puedan plantear ciertos problemas para la salud. Y desde luego, si hablamos de grupos de población tan sensibles como los niños, merece la pena a veces quizá cruzar esa línea y aunque no tengamos toda la evidencia, pues tener unas prohibiciones o unos reclamos en los envases, desde luego, yo cada vez pienso más que sí, porque al final estamos hablando de precaución y que realmente, aunque no tengamos toda la evidencia en el momento, creo que es importante defender los intereses de estos grupos de población. Estamos hablando de niños que pueden tener más sensibilidades. Eso sí, siempre intentando ampararnos al máximo a la evidencia actual. Lo que no tiene ningún sentido y eso estoy totalmente de acuerdo, es que cómo puede ser que estemos utilizando aditivos en la industria alimentaria que están teóricamente aprobados, que no tienen ningún problema y aún así hay que añadir una mención en la etiqueta de que puede afectar a la atención y el desarrollo de los niños. Eso no tiene ningún sentido. Lo que hay que hacer es prohibirlos y hay que prohibirlos y si están permitidos y están bien, no incluir ninguna legislación o mejor dicho, ninguna mención legal que un poquito meta ese miedo, porque al final el problema de todo esto es que el consumidor que no sabe de estos temas, cuando está leyendo el etiquetado se encuentra con esa frase y se lleva las manos a la cabeza con razón. Entonces, creo que en este caso andarnos con medias tintas, estar en estos grises es perjudicial para todos o que se prohíban o que se mantengan pero que en ningún caso se meta miedo al consumidor y se desinforme, creo que es lo más importante y en lo que estamos todos de acuerdo. Así que por aquí me despido con este episodio tan colorífico, tan colorante, tan relacionado con estos miedos y estos bulos a veces que tenemos. Os he intentado aportar la parte totalmente objetiva del asunto histórico de cómo ha funcionado todo y luego a partir de ahí cada uno que saque sus propias conclusiones. Espero que os haya resultado de interés. Es un honor traeros estos temas tan interesantes. Yo soy Mario Sánchez, tecnólogo de alimentos y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Lo del comer. Un abrazo y hasta pronto.